Pese al incremento de la carga de trabajo y que se tiene que implementar el nuevo sistema de justicia civil y familiar, el presupuesto para el Poder Judicial viene a la baja, reclamó Arturo Nále García. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas mencionó que no tiene lógica disminuir el presupuesto para la impartición de justicia. Explicó que para el presente año se les etiquetaron 15 millones de pesos, sin embargo, dijo recibieron otros 15 del transitorio y 5.9 millones de una negociación salarial. Así pues, el presupuesto real de este año fue de 636 millones de pesos y para 2024 le pretenden destinar 630 millones. Nos bajaron el 1%, expuso el magistrado. No me explico, no tiene lógica, no estamos de acuerdo que al Poder Judicial se le esté bajando el presupuesto. Quiero una explicación, quiero una justificación, pero además que se lo esté recortando el Ejecutivo cuando no tiene facultades el Ejecutivo para incrementarle presupuesto o reducírselo a los otros poderes. El presupuesto que el Poder Judicial presentó al Ejecutivo es totalmente distinto al que el Poder Ejecutivo presentó esta legislatura. No nos sorprende. Año con año es lo mismo. Pero bueno, estamos a tiempo de que eso se corrija, de que eso se enderece. Y el lugar donde se puede corregir es aquí. Señoras y señores diputados, el presupuesto del Poder Judicial este año, 2023, fue de 615 millones, más otros 15 en el artículo séptimo transitorio y más otros 5.9 que se nos tuvieron que dar en mayo por el incremento salarial que el Ejecutivo negoció con el sindicato, no nosotros. O sea, el presupuesto que nosotros tuvimos este año no son los 615. Son 615 más los 15 del transitorio y más los casi 6 millones que nos tuvieron que dar en mayo para el incremento salarial que negociaron. Ustedes, con el sindicato. Nuestro presupuesto este año fue de 636 millones. 636 millones. Ese es nuestro presupuesto real de este año. ¿Cuánto viene la iniciativa para el año que entra? 630. O sea, nos bajan el 1%. Advirtió que en últimas fechas incrementaron los delitos sexuales de violencia familiar y de abandono de familiares, más que los crímenes de alto impacto como el secuestro. También mencionó que luego de la pandemia incrementaron los juicios de demandas familiares y de pensión de alimentos. En los tribunales, refirió, llegan alrededor de 30.000 juicios por año. Informativo NTR